Hace un año que en casita nos cerraron entre olas y terrores, vacunas y represión Todo un año sin familia, sin canciones, esperanzas y sanciones, sin autopsias ni control No sabemos nunca nada bien del cierto, ni se velan a los muertos, ni nos curan de la OMS Y a ti te deseo gran sonrisa, que un estruendo de alegría te aparte de este guión Y podamos compartir sin mascarillas, cantar juntos sin medida, que lo bueno comenzó A menudo pienso que esto fue un teatro tan real como un mal trago con dramático guión Solo espero que en algún libro de historia cuente que esto fue una noria pa' empezar a ir a mejor Yo no puedo dar abrazos con el codo, ni sentir si no me rozo, ni salir sin excursión A ti te deseo gran sonrisa, que un estruendo de alegría te aparte de este guión Y podamos compartir sin mascarillas, cantar juntos sin medida, que lo bueno comenzó ¡Uh! ¡Qué chula!